Tal como habíamos publicado la semana pasada en la sección de autos en el periódico Hoy, el Lexus ES vio la luz en el salón del automóvil de Pekín. Como modelo se trata de uno de los autos más veteranos de la gama estadounidense y que requería una actualización para surgir firme frente a sus rivales. Este tercer modelo de nueva generación del Lexus estrena diseño y apariencia siguiendo a Lexus LC Coupé y LS Berlina y está basado en la plataforma GAK o Global Arc2K. También es más grande con 6,5 centímetros de longitud extra y 5 centímetros más de batalla, 4,5 centímetros más de anchura si bien la altura se ha rebajado en 5 milímetros. Ya en el habitáculo el diseño también está muy en la línea con el Lexus LC. La nueva plataforma más rígida de tracción delantera y con eje trasero multibrazo facilita que el ES ofrezca un mejor comportamiento a nivel dinámico, aunque promete también una gran comodidad y altos niveles de refinamiento. El F Sport se beneficia además de amortiguadores adaptativos y un modo específico Sport Plus que saca lo mejor del motor, la transmisión y la suspensión. El ES300H, la variante híbrida del nuevo Lexus ES que se ofrecerá en Europa, combina un motor 2.5 litros de 4 cilindros y ciclo Atkinson totalmente nuevo según la marca. El ES250 también con un motor 2.5 litros VTi de 4 cilindros y bloque de aluminio en combinación con una transmisión automática Direct Chic de 8 relaciones. De momento no se ha anunciado una cifra de potencia pero promete una eficiencia térmica del 38%. El ES350, el más potente de todos, es un 3 litros V6 con una potencia de 250 caballos de fuerza también junto a la caja de intercambios automática Direct Ship de 8 marchas.